Y bueno, entonces, ellos son como de otro planeta, se llama Eudamón, el planeta, y son huérfanos, perdieron a todos a sus papis, son huérfanos y también son ángeles, bueno, casi ángeles, y son huérfanos, eso, me imagino como huérfanos, huérfano, 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 por todos lados, huérfano, 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 eso. Gracias, que te vayas.